Rancho Grupero Es muy temprano Bueno, vamos a mandar saludos para Don Richard Para el Sentinela Ah, para Sentinela Él es un YouTuber que va a iniciar Me dijo que avisara que es un YouTuber que va a iniciar Vamos a mandar un saludo para la gente que está pasando ahorita en cámara Ahí está para Sentinela Y para Ricardo Ahí está el saludo A ver, de este lado, ¿te toca? A mí está el saludo para mi buen amigo el Conejito Para el Peewee Para el Papá Minions y sus hijos, claro que sí A mí le está el saludo para Daniela, Bola8, Eri y Timo Estamos para el buen amigo Tacos El Avatar y el buen amigo Rufles El 335, conocidísimo aquí en la base ¿Qué es 335? A ver, yo no le sé mucho eso También va el saludo para el amigo Pollo El amigo Pato El negro, el tocino El canadiense y el Charlie Oye, se llevó los saludos él solo Ah, no Bueno, vámonos a un video en lo que seguimos aquí Bueno, estamos coordinando nuestra invitación Que nos hicieron a los elotes allá en Tonanitla Ahora sí que les vamos a avisar la fecha para que nos acompañen Bueno, vámonos a un video Y estamos en Rancho Grupero Internacional Aquí en Tecama Regresamos Rancho Grupero Bien, estamos de regreso Y bueno, después de haber visto este video Vamos a mandar también un saludo para toda la gente que nos ve Allá en Estados Unidos a través de la CK31 Y la... sí, somos internacionales Rancho Grupero Internacional Y bueno, seguimos con los saludos ¿Dónde se quedaron? Pato, Pollo Está para el Chuchín, uno de los fresones Acompañado del poncho Dos fresoncitas Pero claro que sí, ya nos están viendo Claro que sí, saluditos Ahí está para el hamburgueso Y para Ludovico Ludovico, a ver de ese lado Ludovico como el de los peluches De los peluches, sí, sí También para la señorita Cristina El señor Mimoso Va, sale, va, sale El señor Juan Ah, para Juanito, un saludo para Juan Ahí vamos a estar Con él ¿Quién sé? Océano Océano, sí llamo Océano El buen amigo Neto Y Armando Es el medio maricón Pero aquí está el valedor ¿El Armando? Sí El Armando es 551112233 Teléfono en pantalla Oye, dice que sí, medio Se le resbala Tantito, tantito, nada más Se le resbala ahí la reversa En el... Nada más una afinación de caja Y queda, ¿no? Ya para que no... Nada más Bueno, pues aquí estuvimos con los chavos De... Todos son zona norte O... Zona norte En la puerta uno de Macroplaza Bueno, cuando ocupen un taxi Aquí pueden tomarlo Claro que sí, taxi seguro, barato y confiable ¿Barato de seguro? Sobre todo O sea, es barato, sí es seguro Lo principal es barato y seguro Seguro que es barato Bueno, vámonos con otro video En esta vez vamos a presentar un video De unos amigos de allá de Puebla El tema se llama Ella Un saludo para Qué Coco Mándenle salud a Qué Coco Un saludo para Qué Coco Saluditos Ahí está Les recuerdo suscribirse a nuestro canal de YouTube Rancho Grupero Internacional Vámonos con un video Continuamos aquí en Rancho Grupero Rancho Grupero ¡Gracias! 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 Wait, 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 wait.